Hola, bienvenidos a una nueva edición de GigaSport por Canal 2 GigaCom. Estamos de nuevo en el deporte, hace varios fines de semana que el clima no nos acompaña, entonces todos los encuentros deportivos se suspenden, pero hoy estamos firmes acá para hablar todo lo que sucedió este fin de semana. Estuvimos Liga de la Amistad, Liga Berense, se volvió a jugar, ya queda una fecha nada más para cerrar la clasificación de lo que es de esa liga y también tuvimos partidos de la Liga San Javierina, la Liga San Javierina que también estaba suspendida, se jugó la quinta fecha, sin mal no recuerdo, de unos partidos postergados por lluvia y demás, así que toda esa información la vamos a tener acá y también hacemos un apartado con el tema de básquet del federal que ya se dio a conocer cuándo va a comenzar este torneo y cuándo va a comenzar todo, cómo se dividieron los equipos, hay dos zonas, norte y sur, hay como siete divisiones adentro de esa zona, así que todo eso y mucho más vamos a tener acá en GigaSport. Ahora sí, los voy a acompañar yo sola, a quien les habla Milena Redondo, Rodrigo Quintana no pudo venir el día de hoy, así que yo los voy a acompañar durante una hora. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la Liga de la Amistad, la Liga de los Veteranos, hicimos el partido de Corralón Córdoba y Construcciones Manatini, igualaron en uno, así que los invito a ver los dos goles. Nardoni la deja correr ahora, al frente a la marca de Balbuena le gana, se viene Nardoni, de la punta hacia el medio avanza por la izquierda, el toquecito de Nardoni, la devolución de Bustos, ahí está Nardoni, Bustos en el área, cambia la que está solo Baucero, ahí está Bustos, ¡Gol! 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 De Corralón Córdoba, de Corralón Córdoba, del número 11 de Julio Bustos, pelota que vino por el medio, se juntó con Nardoni, Nardoni que venía, se metió en el área, se adentró en la misma, el toquecito para Bustos, estaba solo Baucero, le decía, cambia la derecha, avanza por la derecha, a ver qué va a hacer Mendoza, la juega hacia el medio, Bolondrina con la pelota, ahí está, tira el arco, ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo de Bolondrina, gran jugada Mendoza que se vino hacia el medio, ¿qué hará Mendoza le dije? Ahí veíamos los goles de Construcciones Manatini y Corralón Córdoba, igualaron uno a uno al gol de Construcciones Manatini, lo hizo Bolondrina Luis, y al de Corralón Córdoba, Julio Bustos, que ingresó recién en el segundo tiempo, un partido lindo, entretenido, ambos equipos están más o menos en lo que es a mitad de tabla de posiciones, tienen que tratar de sumar puntos, pero no son los que están entre los cinco primeros. Ahora sí vamos a ver las jugadas complicadas, hubo varios momentos interesantes por parte de Corralón Córdoba, un equipo que fue protagonista en torneos anteriores, pero este le está costando un poco más, y empezó con nueve jugadores el primer tiempo, siempre decimos con Rodrigo que los partidos que comienzan a las 12, por ahí a los equipos se le complica porque algunos salen de trabajar y demás, pero bueno, empataron uno a uno, así que lo invito a compartir las jugadas destacadas de la Liga de la Amistad. Manatini la pide por el medio, Balcázar, pelota para él, la deja correr, se viene de las puntas al medio, saca el remate ahora a Gustavo Balcázar, pelota que se desvía, se va por el costado, será pelota para el equipo de Corralón Córdoba, y alcanza pelota, la estiró aún más lejos. Acá de Figueroa, se vendrá al centro, centro al área, pelota para Balcázar, ahí está, la mata, la busca, sí, Bayos que traba, busca Balcázar, el remate, el tiro que se va desviado, se vendrá el centro desde la derecha, pelota que cae en el área, balón que le va quedando a Bolondrina, saca el remate, no le baja nunca la pelota, sacó luego lo que pudo hacer Bolondrina, porque malo a la pelota. Sí, viene Balcázar, para nadie, pelota falla en el fondo, la requiero que sale, quita el balón en el fondo, número 10, el juez que da la orden, ahí está Balcázar con el centro, al segundo palo, quita Nardone, balón que está en el área, variante más en el ataque, Corralón Córdoba, el centro de Bustos, ahí está el cabezazo, el arquero con las manos, quita Chiellini, saca, que le va a pegar Nardone, el juez que da la orden, el tiro al arco, el arquero, viene Bustos, atentico en el centro, y está Baucero con el muslo, con el que viene para que se vaya, ahí está, le queda la pelota en el área, se vaya, ahí está, el tiro al arco, la pelota, le faltó el balón a Balcázar, Balcázar, el toquecito para Piguin, el tiro al arco, el arquero, ahí está, Piguin en el área, saca el remate, el tiro, no llegó tampoco, poquitito más atrás, Semine Balcázar, el tiro al arco, pelota, subiendo, atentico en esta, la piden en el área, pelota que va, ahí está, juega, no, veíamos, Semine Bolondrina, carga la barra de potencia, el tiro al arco, nuevo Baucero en el área, el centro que viene de Carloso, pelota que caerá en el corazón de la misma, ahí está, la busca Baucero, pica la pelota, juega en el medio, ahí está, va, ahí está, sacó el remate. Ahí teníamos el clip de jugadas destacadas que realizamos el equipo de nuestra producción de Giga Sport, muy interesante el partido, como decía, no era un partido tan clave de la fecha, porque no se jugaban cosas importantes, sino tratar de sumar puntos, hicieron un muy buen partido, por más que nada por parte de Corralón, Córdoba tuvo el dominio del encuentro, hizo la posesión de la pelota, trataba de atacar, por ahí le costaba un poquito más, a medida que fueron llegando los jugadores, Baucero ingresó en el segundo, a finales creo, de la primera etapa, y ahí más o menos se fueron acomodando, porque hacía todo bien Corralón Córdoba, pero como no tenía los 11 titulares, trataba de aguantar la presión que hacía Construcciones Manatini, pero cuando tenían la posibilidad de atacar, lo hacían, pero no tenían mucha gente, entonces el ataque se diluía y no concluía en nada. Así que ese fue el partido de la Liga de la Amistad, Construcciones Manatini, Corralón Córdoba, igualaron en uno. Ahora les voy a pasar a comentar y vamos a ver la placa de los demás resultados de esta fecha número 7 que se jugó este fin de semana. Corralón Córdoba, Construcciones Manatini, igualaron en uno. Carnicería La Esperanza goleó 7 a 1 a Despensanahí, Despensanahí y Kiosco Juani son los equipos que tienen cero puntos en la tabla de posiciones, nunca pudieron ganar. Deportivo Matadero empató 1 a 1 con la pelu de Nahuel. Colonia Francesa goleó 3 a 1 a Kiosco Juani, ahí volvió a perder Kiosco Juani, y Balinazo empató 2 a 2 con el Huracán Musical. Esos fueron los resultados de la fecha número 7. Entretenido, Balinazo sigue puntero, ahora vamos a decir la tabla de posiciones. Se puso interesante, carnicería La Esperanza, el equipo de La Brava que hicimos hace dos fines de semana atrás, volvió al triunfo y volvió a remontar, así que se pone interesante lo que es la Liga de los Veteranos. Ahora los voy a invitar a compartir lo que es la tabla de posiciones, cómo quedó con la fecha número 7 ya concluida. Balinazo 16 puntos tiene, la pelu de Nahuel 14, carnicería La Esperanza en la posición número 3 con 13, o sea que es clave el partido de carnicería La Esperanza, que va a jugar este fin de semana con Corralón Córdoba. Si gana, carnicería La Esperanza suma de a 3 e igual en puntos a Balinazo, pero obvio hay que tratar que Balinazo no pierda o directamente que rescate solo un punto, pero viene ganando todos los partidos Balinazo. Después está Construcciones Manatini con 11 puntos, Colonia Francesa 10, Deportivo Matadero 10, Huracán Musical la misma unidad, San Jorge se encuentra octavo con 7 puntos, Corralón Córdoba también 7, y Despensanay, Kiosco Juani y Gualan en 0 puntos, lo decía anteriormente, son equipos que vienen complicados, estamos en la séptima fecha de la segunda ronda y todavía no pudieron ganar partidos. Kiosco Juani y tuvimos la oportunidad de hacerlo, varios encuentros, tienen muchas situaciones de gol, pero no son exquisitos, no son finos en la parte donde tienen que ir a definir el juego. Los partidos de fútbol se ganan con goles, como decimos, pero bueno, le cuestan un poco los partidos y también tuvieron varias seguidillas que jugaron a las 12 del mediodía y no llegaban a los 12, entonces ahí medio que se complicó lo que fue Kiosco Juani y Despensanay. Ahora, para cerrar lo que es la Liga de la Amistad en este primer bloque de Gillesport, vamos a decir la próxima fecha, la fecha número 8 que se va a jugar este fin de semana. El partido de las 12 comienza con Carnicería La Esperanza y Corralón Córdoba. Más tarde, Deportivo Matadero, Construcciones Manatini, Colonia Francesa, Despensanay, Valinazo, La Pelu de Nahuel, San Jorge y Kiosco Juani. Hay dos partidos claves en lo que es la fecha número 8. El primero, Carnicería La Esperanza-Corralón Córdoba. Tiene que ganar Carnicería La Esperanza para poder subir a la tabla de posiciones e igualar en puntos a Valinazo. Mientras que Valinazo y La Pelu de Nahuel se juegan a ver quién va a quedar con la punta. La Pelu de Nahuel tiene 14 puntos y Valinazo 16. Así que, muy interesante lo que se viene este fin de semana con Liga de la Amistad. Nosotros vamos a analizar qué partido vamos a hacer, si el de las 12 o el último partido de esta liga, porque son los dos importantes para que usted pueda poner Canal 2 Gigacom los días miércoles a las 13 y informarse lo que es la Liga de los Veteranos. Una liga que a mí me gusta mucho, en lo particular he ido varias temporadas anteriores y me gusta. Y aparte, los veteranos, los equipos, todos les encanta que nosotros vamos, filmemos su partido, hagamos notas, comentemos para que ellos después se puedan ver. Así que esta fue toda la información, la Liga de la Amistad, la Liga de los Veteranos. En el próximo bloque vamos a tener Liga Berense y también vamos a estar hablando de la Liga San Javierina. Vamos a ver qué sucedió en el partido del Fonavi y Deportivo La Flecha. Así que enseguida volvemos en Hibesport y no se mueva de ahí. Servicio Integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios Inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios Previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio Integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143, teléfono 03405-15403-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Regresamos de la pausa, seguimos en GigaSport, lo mejor del Deporte por Canal 2, GigaCom. Quien les habla, Milena Redondo. Estamos en el segundo bloque de esta edición de GigaSport y es momento de hablar de la Liga Berense. Se jugó en cancha de central, recibió a Belgrano el segundo de la tabla de posiciones. Belgrano con el empate o con un triunfo ya se encontraba clasificado. Unión, su otro rival de gobernador Crespo, ya está el único equipo clasificado que jugaba tranquilo esta fecha. La fecha número 6 de la segunda rueda. Un partido interesante, hubo goles, hubo expulsados, hubo roces entre sus compañeros, hubo algunos problemitas entre jugadores. Ambos equipos terminaron con 9 hombres en el campo de juego, así que ustedes se pueden imaginar lo que fue este partido entre central y Belgrano que perdió el equipo local por 2 a 1. Bueno, hubo penales, también me olvidaba, así que los invito a compartir los goles de este partido. Belgrano le ganó 2 a 1 a central de San Javier. El juez que da la orden, se viene el tiro libre, ¡gol! ¡Sandoval! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! A los 31 minutos del primer tiempo, tiro libre bien esquinado. Bien contra el palo derecho de Dubar Buñón, que no pudo hacer nada, gran tiro libre. Facturó Sandoval, Néstor Sandoval a los 31 minutos del primer tiempo. Pone el primero, golpea Belgrano, gana el partido 1 a 0. 1 a 0 gana el equipo. Hay que hacer central, pelota de Rubén López, se viene Rubén por la izquierda, el toque cortito para Hernández. Se viene Hernández, ahí está Cheline y le queda la pelota a Mario. Sí, 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 sí Mario Pérez, pelota que fue al ario, salió rebotada, Chiellini la había matado, se la dejó para que le quede a Mario, definió de la mejor manera, la mandó a guardar, Mario Pérez agarró la bandera también de fuerza Pablo y vamos todos con ese mensaje también, golazo de Central, empata el partido en 19 minutos del segundo tiempo, gran gol de Central, gran gol de Mario Pérez, hizo todo bien en el partido, merecía el gol, convierte Central, convierte Mario, un bombazo en el área menor. Lo tuvo Mario Pérez, en el primer tiempo, casi en el final, tuvo la posibilidad desde el punto penal, le convirtieron falta, fue el encargado de ejecutarlo, no tuvo la suerte, lo atajó muy bien Nacinkini, ahora se le dio la oportunidad de este gol, fue maravilloso, que le da el empate parcial a Central y al Belgrano, igual en 1 a 1 en este partido por la Liga Berense, Central estaba mucho mejor, se merecía y creo que el empate es el resultado justo, vamos a ver qué hacen los equipos. Balón que la tiene, la encina, la encina con el toquecito para que corra Tamburini, avanza por la izquierda, saque si quiere ganar, quita Romero, la manda al córner, me parece, córner. Sí, sí, córner, rebotó en Romero el último jugador que ingresó el cambio de Vicente y bueno, me parece que el partido se va a cerrar en el empate, en la igualdad 1 a 1, vamos a ver cuánto adición, el árbitro todavía no lo hemos visto. 44 minutos 50, ahora el saque lateral, Gia Anastasio, se muestra, la pelota acaba para la encina, sale la encina, viene la marca de tres hombres, la encina que se manda en el área, sigue la encina, viene, al medio, viene, viene, gol, 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 gol. Miranda. Gol. De Belgrano de Gobernador Crespo, la defensa de Central no lo pudo parar, lo marcaban dos hombres, tres al hombre de Belgrano, desbordó por la izquierda, se metió en el área, luego también nos lo cerró el marcador centralista, llegó frente al arquero, la tocó hacia el medio, estaba Miranda y la empujó a la red. Ahí veíamos los goles que tuvo este partido, Belgrano y Central por parte de Belgrano, Sandoval, el gol lo convirtió de un tiro libre, abrió el marcador, después lo empató Mario Pérez con un gol también perfecto. Mario Pérez tuvo un partido espectacular hasta que lo arruinó con la expulsión, después vamos a hablar sobre eso, y cerró el encuentro Miranda, sentenció el partido con el 2-1 sobre el final para Belgrano, un partido con todos los condimentos, hubo penales, hubo agresiones entre los jugadores, hubo expulsado, hubo goles, un partido con todos los condimentos fue perfecto, pero es lamentable la expulsión de los jugadores, no está bueno en estos partidos, ambos equipos quedaron con nueve hombres en el campo de juego, después de los expulsados hubo varias jugadas también sensacionales por parte de Eduard Buñón, que tuvo varias atajadas buenas, que salvó a su equipo, el gol por parte de Belgrano llegó por un error de la defensa de Central, así que los invito a compartir los motivos de las expulsiones y todo lo que sucedió, todo lo que nos dejó el partido por la Liga Berense entre Central y Belgrano de Gobernador Crespo. Viene Mario, gran jugada y está en la borde del área, saca el remate, el tiro que se va, atrás de esa pelota, Mena pelea, ahí está Mario, la tira hacia el medio, viene Paulón, tira el arco, Paulón por arriba, y con la pelota la marca es de Cellini, mete el centro al área menor, y es buena para Pérez, se viene Mario, pone el cuerpo, lo dejó pasar como colectivo, en el área apunta, dispare al arco, el arquero, viene a buscar Montenegro, Genastasio que también busca, Chaput que metía el pie para quitar el balón, viene a buscar Mario Pérez, va al piso, Paulón bien para ganar, le queda Chaput, saca el remate, por arriba se va. Riboyra tendría que apurar el trámite y ser una opción. Se viene el centro, pelota en el área, la busca López, las manos, ahí está el centro, pelota que caerá en el área, busca José López, Mario, adelantado, adelantado Mario Pérez. Mario y está, viene, 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 penal, penal patada, crimen. El juez que da la orden, se viene Mario, atajó. Piedra Buena que va desbordando, mete el centro, espera la encina y está, cerró justo, la pasa, no lo pueden detener, toca hacia el medio, Piedra Buena, Pérez está pisando el borde del área menor, se viene el centro, salta López. A ver qué sucede. Mario Pérez con la pelota, saca el remate, el tiro, la apuraba, podría llegar a esto, y está el tiro, por arriba el tiro. Pérez, perdón, la tengo con Pablo, ya tenía tarjeta amarilla, por eso la expulsión. Un golpe en el rostro, fue a buscar, ahí está la encina, el tiro al arco, por arriba se fue la cancha, ahora bien salió de la presión de su marcador, mete el centro, el cabezazo de Chiellini, la pelota. Piedra Buena por la derecha, Piedra Buena que mete la pelota al área, y está bien Sandoval. Agustín, la marca del hombre, falta, orden, le pegará Pérez a la pelota, pelota al área, López, ahí está el balón. Sí, está por allá. La encina al arco, el tiro, se fue cerrando, luego cayó. Las jugadas destacadas del partido entre Central y Belgrano, decíamos, Mario Pérez fue expulsado por un encontronazo que tuvo Genastasio, exjugador de Central. Hubo un entredicho varias veces durante el transcurso del partido, hasta que llegó el momento de que cobraron un tiro libre, se enojó Mario Pérez y fue directamente a pegarle una piña a Genastasio, lo veíamos en batalla. Ella tuvo un partido excepcional. Nosotros siempre decimos con Rodrigo, el último partido que tuvimos la oportunidad de ver a Central fue en el Clásico, ante Huracán, donde perdieron, y Mario Pérez hace varios encuentros que no viene de titular, está en el banco de suplentes, y nosotros siempre le preguntábamos a Vicente, o decíamos que Mario Pérez se merece ser titular, porque es un jugador clave, es un 9 que pivotea, que anda siempre ahí alrededor del área, y siempre cuando no tiene la pelota, baja a ayudar a sus compañeros para tratar de recuperar y crear un ataque. Lo comparábamos con Rodri, que podíamos decir que Mario Pérez es lo mismo que cumple la misma función que el malevo Ferreira en Huracán. Distintas características de estructura y demás, pero casi el mismo juego y las mismas ganas de poder convertir gol, como todos los 9, solamente se le exige que conviertan goles. Mario Pérez, un partido excepcional, fue de titular, en este encuentro no estuvo Bruno Blanche, tampoco Mauricio Mendoza, hicieron varios cambios, Romero Jorge, número 2, que tiene central, en el Clásico tuvo un partido muy bueno, en este caso decidió sacarlo, Vicente, el técnico de ellos, pero un partido lindo, hace mucho no veíamos jugar bien a central en el Clásico, que es la última, la última partido que hicimos de ellos, no jugó bien, mostró una faceta muy fea, muy rara y hasta nosotros mismos nos sorprendíamos porque no era el central, no era el mismo juego. Ahora ante Belgrano sí, empezó desde el minuto, a los 17 segundos ya central tenía una posibilidad de gol, una aproximación a lo que fue el arco de Belgrano. Mario Pérez, el mejor jugador del partido hasta el momento de la expulsión. Agustín Cellini, también el juvenil que jugó en reserva y ahora fue titular en este partido, también tuvo varias chances. Después de la expulsión de Mario Pérez, a central le costó un poquito el ataque porque solamente lo tenía a Cellini para atacar, muy habilidoso, es joven, esquivaba a jugadores, le cometían falta y lograba tiro libre, eso también hay que destacar. Se le escapó el partido a central en los últimos, el gol de Sandoval de tiro libre fue excepcional, fue uno de los mejores, nada para hacer para Dubar Buñón. Y después fue un encuentro parejo, los dos equipos atacaban, los dos equipos defendían, estaba abierto en el empate uno a uno, podía ser para cualquiera de los dos. De hecho, el empate podría ser justo para mí, se mereció ganar un poquito, se mereció ganar central por todo lo que hizo, por lo que demostró y demás, pero tampoco hay que desmerecer el juego de Belgrano por algo, está segundo en lo que es la tabla de posiciones de la Liga Berense de la zona A y fue un partido muy interesante, muy entretenido, la verdad que sobrepasaron las expectativas, podemos decir. Donde central lo terminó perdiendo, dos a uno en el final, un error de la defensa, creo que lo esquivan a Montenegro, después a Romero que ingresó en el segundo tiempo, Dubar quiso cerrar los espacios, no pudo, un centro al medio y ahí estaba Miranda para sentenciar este partido. Tuvimos la oportunidad de hablar con Dubar Buñón, el arquero que tiene central, que tuvo varias atajadas, ha mejorado mucho en su rendimiento, así que veamos y escuchemos lo que nos decía el arquero de central. Dubar Buñón, arquero de central, perdieron en los últimos minutos por dos a uno, ¿qué análisis me puede hacer del partido? En el primer tiempo fueron superiores, en el segundo le costó un poquito más. Sí, creo que en el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos esa jugada del penal que expulsan al arquero, entonces al quedar con uno más, por ahí fuimos un poquito superior, y en el segundo tiempo se trabó un poco la cosa a partir de las expulsiones y no supimos ganar el partido, no supimos crear tantas ocasiones de gol. Con la expulsión del arquero también hubo mucha superioridad, ustedes tuvieron posibilidad, después le costó un poquito, en el tiro libre, en el gol de Sandoval, ¿acomodaste mal la barrera? ¿Vos estabas para el otro palo o fue directamente un golazo? Yo creo que fue un golazo porque la pelota pega en la parte externa de la red, y cuando la vi ya estaba adentro. Y el segundo gol, que fue un error de la defensa, erra la patada del dos, y bueno, quedamos descolados. Y la mala suerte que tuvimos de que ahí terminó el partido. Sí, terminó el partido, Pérez, después Romero, que ingresó en el segundo tiempo, no pudieron despejar esa pelota, llegó el gol del triunfo para el equipo de Belgrano. ¿Y qué me podés dar una opinión del árbitro, los expulsados? Ambos equipos terminaron con nueve jugadores. Creo que, bueno, siempre con Belgrano son partidos ásperos, siempre hay algún que otro expulsado, pero expulsar a cuatro jugadores en el partido me pareció un poquito demasiado. Nada más que eso. Sí, lo decíamos en el comentario con Rodri, no sé si Belgrano tiene un problema con los equipos de San Javier, porque con Huracán también tuvieron un encontronazo, o los de San Javier tienen un problema con Belgrano. Y ellos acá, el último cruce que tuvimos por semifinales pasó algo similar, en donde ocasionaron incidentes, pero nosotros allá nos portamos bien, así que el problema deben ser ellos. Bueno, muy bien, ahora les queda un partido de visitantes, lo tienen que ganar para poder clasificar y dependen de otros resultados. Sí, nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro allá, estamos medio descolados por falta de jugadores por el tema de las expulsiones, pero a Deportivo le tenemos que ganar y esperar otros resultados. Déjame también mandarle un saludo a la familia de Pablo Pérez, que está pasando un mal momento y bueno, esperamos que se recupere él. Sí, lo vimos también en el gol con el festejo y la foto también antes de empezar el partido, nosotros decíamos toda la familia centralista, el apoyo y la fuerza para los Pérez, para que se pueda recuperar Pablo y bueno, felicitaciones no, porque perdieron el partido, pero hicieron un muy buen partido, lo destacamos más que nada el primer tiempo y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias, sí, creo que la actitud fue lo que más rescato de este partido y bueno, a ganar el próximo partido. Muchas gracias. Ahí teníamos la entrevista que le hicimos a Dubar Buñón al finalizar el encuentro donde su equipo perdió por 2 a 1, decíamos que Dubar Buñón mejoró en lo que fue su rendimiento hace varios partidos, viene haciendo muy buena tarea defendiendo la valla de central, pero lamentablemente le tocó perder y él mismo reconoció que hubo un buen partido, que las únicas dos veces que llegó Belgrano fue donde le convirtieron los goles, que ellos dominaron todo el encuentro y también los árbitros, el árbitro y los jueces de línea también tuvieron un conflicto, le pregunté una opinión acerca de ellos, el árbitro fue tabuada, si mal no recuerdo, que por ahí cuando debía sacar tarjeta, Amarilla no lo hacía, dejaba pasar la jugada, después sacaba, no aprovechaba, no dejaba, por ejemplo, le cometió falta, si la sigue teniendo el mismo equipo, dejase ir la jugada, la ley de ventaja, como se le dice, tabuada no hacía eso, fue muy crítico, fue muy regular, podemos decirlo, que fue el arbitraje de tabuada en este partido, ahora los invito a compartir la nota que le hicimos a Marcelo Cardoso, el técnico de Belgrano, un técnico suplente, es ayudante de campo, él porque Darío Piedramuena todavía está expulsado del campo de juego, el fin de semana que viene ante el clásico que tiene Belgrano, ahí vuelve su técnico titular que es Darío Piedramuena, en este caso dirigió a Belgrano Marcelo Cardoso, así que veamos y escuchemos lo que nos decía el entrenador de Belgrano. Estamos con Marcelo Cardoso, el director técnico de Belgrano, reemplazando en esta oportunidad a Darío Piedramuena que está afuera por cuántas fechas? Hoy cumple la última fecha, no, el clásico sería, queda una fecha más y vuelve a la cancha. ¿Qué análisis me podés hacer del juego de Belgrano? ¿En el primer tiempo fue superior, Central o crees que lo aguantó Belgrano? No, nosotros salimos a jugar un partido igual, igual, digamos, donde la idea era presionar pero tampoco aflojar en nada, sino que ellos jugaron bien y, digamos, fue buen partido de los dos, digamos. Sí, un partido entretenido, decíamos nosotros en el primer tiempo, Central pareció que fue un poco más superior que Belgrano, pero Belgrano aguantó mucho, de hecho, cuando quedó con nueve jugadores, con diez jugadores y después con nueve, se aguantó bastante y atacaba, eso que nos sorprendía porque por ahí los equipos cuando se quedan con menos jugadores achican hacia atrás y no atacan tanto. Sí, no, digamos, eso lo que pasa es que ya lo venimos entrenando, digamos, ya sufrimos un partido que tuvimos salida de jugar con menos jugadores donde es lo que estamos trabajando, digamos, la presión al tener menos jugadores o más jugadores, digamos, al quedar con un jugador menos tenemos que hacer el mismo planteo, lo hacemos en la práctica y lo llevamos los domingos, digamos. ¿Y los tiros libres los practican en los entrenamientos o de Sandoval fue esa payaso ahí? No, no, los chicos tienen media hora fácil de tiro libre, los martes hacen la parte física y después, bueno, se quedan más de media hora pateando tiro libre. Sí, ¿y una opinión respecto al árbitro del partido? No, no, la verdad que de mi punto de vista nada que reprochar, digamos, uno por ahí no ve por ahí lo que pasa, digamos, capaz de estar mirando por otro lado y capaz que falla en algo el árbitro, pero son confusiones, digamos, son humanos, digamos, tienen errores. Unión ya está clasificado desde la fecha anterior, Belgrano, ¿clasifica o tiene que esperar la última fecha? No, no, nosotros ya estamos con este resultado, ya clasificamos directo en el segundo puesto, sería. Sí, está en segundo con Unión que está primero, así que bueno, felicitaciones por el triunfo y a seguir la última fecha para después ya tener la clasificación segura. Sí, la verdad que ahora se nos viene el clásico, un partido muy importante donde todos los chicos lo quieren jugar y yo quiero estar adentro, así que es algo, digamos, tenemos la revancha, ya que el resultado pasado fue victoria para Unión y bueno, eso es lo del fútbol, da revancha y bueno, y ahora la estamos esperando, digamos. Bueno, y el triunfo se le dio sobre el final con error de la defensa de Central y bueno, lo ganaron 2 a 1, merecido, también jugó muy bien Central pero ustedes también le hicieron partido, la verdad que lo aguantaron, estuvieron con un hombre menos, después con otro Central también, terminaron con 9 a ambos y la verdad, felicitaciones, un partido muy entretenido y dio gusto verlo porque los jugadores hicieron un juego limpio. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, la verdad que los chicos tanto de Belgrano como de Central dejaron todo en los dos, en todo puesto, digamos, iban, metían y los chicos de Central también se notaban que querían ganar, nosotros queríamos ganar pero bueno, hubo algunos roces pero dentro de todo no pasó a mayor, digamos. Listo, muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de Marcelo Cardoso que dirigió este partido a Belgrano, ellos ya están clasificados con el empate, ya lo hacían con el triunfo más todavía, ya están clasificados lo que es la liga berense en la segunda parte, a Central todavía le falta, tiene que jugar este fin de semana, conseguir un triunfo de visitantes ganar sí o sí y depender creo de algún otro partido. Esto fue lo de la liga berense, perdió Central por 2 a 1 y ahora vamos a informarles lo que fueron los resultados de los demás partidos que estuvo la fecha número 6 de la segunda ronda. Deportivo Alejandra le ganó 5 a 1 a Esportivo Alumni, Esportivo Alumni que es el último equipo de la tabla de posiciones que tiene un punto y lo consiguió acá en cancha de Central. Central San Javier perdió por 2 a 1 ante Belgrano el gobernador Crespo, Deportivo Unión Huracán de San Javier empataron 2 a 2, San Martín y Huracán de la Criolla es un partido postergado que tiene la zona A de esta liga berense. Ahora sí vamos a lo que es importante a la tabla de posiciones. Deportivo Unión del gobernador Crespo 33 puntos, Belgrano su clásico rival 25 que se enfrenta al fin de semana que viene, Huracán de la Criolla Central de San Javier igualan en 18 unidades, Huracán está un punto abajo con 17, San Martín 16, Deportivo Alejandra 15 y Esportivo Alumni como decía anteriormente un punto que los rescató acá en cancha de Central donde empataron 0 a 0 si no me equivoco o 1 a 1. Eso fue toda la información por parte de la liga berense, Huracán empató de visitante, Central perdió de local, vamos a ver qué nos espera este fin de semana por la liga berense de fútbol. Ahora sí nos vamos a ir a la segunda pausa de Giga Sport en el próximo bloque vamos a estar hablando de la liga San Javierín y también la información del básquet del federal donde va a participar Huracán que ya tiene fecha de confirmación. Todo esto y mucho más después de la pausa no se mueva de ahí que enseguida regresamos por Giga Sport Si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía Productores Asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil Matrículas 41.544 y 73.343 Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853 Teléfono 03405 424 508 Servicio Integral Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar Servicios Contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio Integral Todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 15403 549 Superavenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en General López e Independencia llámenos al 03405 424 748 Superavenida su super super Alfer tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alfer tienda y mercería te esperamos en General López 942 con la más cálida atención está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar Bodrone desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa Bodrone atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento plan ahora 12 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas credit fiar venía Bodrone vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 teléfono 424 075 seguimos en G-Sport ya estamos en la parte final de este programa con todo lo que sucedió el fin de semana relacionado con el deporte es momento de hablar de la Liga San Javierina que hace bastante no teníamos información porque decíamos el clima no nos ayudaba entonces los partidos eran suspendidos en este caso se jugó la quinta fecha los partidos los partidos perdón postergados que faltaban concretar hicimos el partido de Elfonabi y La Flecha Elfonabi ganó 2 a 1 al equipo deportivo La Flecha un partido entretenido interesante también hubo varios escondimentos hubo penal no hubo expulsado hubo goles y si hubo varios encontronazos con el árbitro del partido así que los invito a compartir los goles del partido de la Liga San Javierina ¡Gracias! 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 La vida es un baile y te pueden bailar aunque nos quieras lo verás en una cancha o en un par Ahí veíamos el clip de goles de la Liga San Javierina en el partido del Fonabi y Deportivo La Flecha donde el Fonabi ganó por 2 a 1 el primer gol de Deportivo La Flecha fue desde el punto penal ejecutado por Cristian Acevedo alrededor de los 17 minutos de la primera etapa después empató Fonabi con Iván Fernández un gol de tiro libre y el cabezazo perfecto de Fernández para el gol del empate y después sobre el final Gino Coca apareció para poder sentenciar este partido por 2 a 1 y darle la victoria al Fonabi así que los invito a compartir las jugadas complicadas las situaciones estaban inhabilitadas algunas jugadas o no era penal o no todo eso lo puede observar en este clip y si me pinta la cara hoy no me voy a achicar cuando me muerda la pena no voy a llorar se ha terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento que siento y no pienso parar yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha bueno va dando la vuelta manica me doy subiendo el latido de esta vibración la camiseta la camiseta es como un dios el fuego sagrado de mi corazón cojo la camiseta la camiseta es como un dios y no me voy a conocer la camiseta es como un dios la camiseta es como un dios no me voy a персонal No importa cuál sea el color, la camiseta es como un dios, no importa cuál sea el color, la camiseta es como un dios, no importa cuál sea el color. Ahí las jugadas complicadas, destacadas que tuvo este partido entre el Fonavi y Deportivo La Flecha por la Liga San Javierina de Fútbol, un partido interesante, muy buen juego por parte del Fonavi. Le costó, primero los primeros 10-15 minutos, le costó al Fonavi tratar de hacerse dueño de la posesión de la pelota, no estaba en su mejor momento Testolini, que es el número 5 que tiene el equipo para tratar de recuperar la pelota. También Deportivo La Flecha no lo tenía su jugador clave, que es Franco Díaz, pero sí tuvo oportunidades de gol. Decíamos, comentábamos al ver las imágenes, que el Fonavi trataba de atacar, por ahí le costaba mucho, Orellano no estaba tan exquisito como en partidos anteriores, hacía siempre una jugada de más, la terminaba perdiendo, o los chicos de Deportivo La Flecha se la terminaban robando. Y también quedaba muy mal parado en defensa, lo que es el Fonavi, algo que nos pareció raro, estaban todos los titulares, Gino Coca también uno de los defensores clave que tiene, convirtió el gol, aparte se fue coronado Gino. Y el número 4 que es Gastón Hernández o González si no me equivoco, que también tuvo muy buen partido, salvo varias pelotas porque quedaba muy parado lo que es Fonavi en defensa y aprovechaba eso Deportivo La Flecha con jugadores hábiles. Pero después del partido se fue acomodando, el Fonavi fue agarrando confianza y se hizo dueño del partido. A Deportivo La Flecha le costó un poco más, trataba de defenderse, tenía posibilidades de ataque porque cuando atacaba al Fonavi tenía posibilidad de un contraataque Deportivo La Flecha porque quedaba mal parado, como decía anteriormente, pero su arquero respondía de la mejor manera. Le convirtieron un penal alrededor de los 17 minutos de la primera etapa, pasa a ganar el partido, después lo empata Fernández y después lo termina de ganar Gino Coca. Fue un partido interesante, lindo, posteriado por la fecha número 5. Ahora los invito a que vean la tabla de posiciones de la Liga San Javierina de la primera zona A. Grido está con 33 puntos, San Pablo 31, hay nada más cerquita, fin de semana clave para ellos. El Fonavi 28, Sporting San Joaquín 24, Los Juveniles 21 junto al Federal, Mataderos 20, Deportivo La Flecha 16, Belgrano 10 y Santa Teresita 5. Esos son la tabla de posiciones de la Liga San Javierina zona A. Ahora vamos a lo que nos dejó la primera zona B de la Liga San Javierina. Deportivo Juventud 36 puntos, Unión de la Criolla 26. En esta zona sí hay diferencia de puntos, no tan pareja como la zona A. San Roque se encuentra tercero con 24 puntos, La Criolla 23, Defensores de San Antonio 22. El 11-21, Super Deportivo Santa Rosa 16, Defensores de Santa Rosa 13, El Nacional 6 y El Cala tienen un punto en la tabla de posiciones de la zona B. Esta fue toda la información que tenemos por parte de la Liga San Javierina. Ganó el Fonavi, perdón, por 2-1 ante Deportivo La Flecha. Vamos a ver qué partido se nos acerca este fin de semana. Seguramente vamos a hacer el partido de Grido, que es uno de los punteros y todavía no tuvimos la posibilidad porque no coincidimos en horarios. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para el último bloque de Giga Sport y darle toda la información acerca del Torneo Federal de Básquet. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores y asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia, en calle Doctor Tiscornia, 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia, 1871, teléfono 424 075. Atendemos tarjetas Argenta. Atendemos tarjetas Argenta. Atendemos tarjetas elegantas italia. Atendemos tarjetas de todos los bancos. Y vamos a ver, ¿quién que no sabe? final de este programa y es momento de hablar de lo que va a suceder con el federal de básquet, en este caso Central quedó afuera, Huracán sí va a participar, así que tenemos toda la información, va a estar compuesto por 64 equipos en dos conferencias, sur y norte, y dentro de ellas va a haber siete divisiones, vamos de nuevo, va a estar con 64 equipos en dos conferencias, norte y sur, y entre ellas se van a dividir en siete y va a comenzar el viernes 13 de octubre, habrá 15 clubes más que la temporada anterior y la fase regular tendrá 24 partidos, el receso será entre el 22 de diciembre y volverán el 26 de enero, la primera fase de esta ronda del básquet va a terminar el 30 de marzo del 2018, esa es toda la información que tenemos por parte del torneo federal de básquet y vamos a darle la división, están divididos en conferencias sur y norte y Huracán está en la división de Santa Fe que va a competir contra Unión de Sunchales, Esportivo Las Parejas, Atalaya Club de Rosario, Club Esportivo Suardi, Atlético de Tostado, Central Argentino Olímpico de Ceres, Huracán de San Javier y Santa Paula de Galvez, son los equipos de la división de Santa Fe con los que va a competir Huracán que ya empezó la semana pasada, si no me equivoco, los entrenamientos, la pretemporada para este torneo y además agregar una información de fútbol que Huracán participó del torneo Unioncito en Unión de Santa Fe, así que le fue muy bien a las categorías, así que felicitaciones por parte de Huracán que incentiva a los chicos a participar y también otras categorías del fútbol infantil participaron en Calchaquí en el torneo Indiecito, así que todas las felicitaciones para las inferiores de Huracán que encuentro que hay, ellos están ahí participando. Ahora sí, llegamos al final de esta edición de Giga Esport, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 13 horas con toda la información, con todo lo que nos dejó el fin de semana en deporte. Así que muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos el miércoles que viene. Fue una producción de Giga Com.